Para nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 24 de julio del año 2024. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Complementamos este informe entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a este informe técnico diario. En esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSCI Call Cap, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico. Su soporte se conserva ubicado en los 1.350 puntos y una resistencia cercana a los 1.395 puntos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene su resistencia técnica diaria ubicada en los 36.500 pesos y un nivel de soporte técnico ajustado a los 34.500 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Su soporte en este periodo estaría ubicado en los 25.000 pesos. Este nivel también presenta una correlación positiva con su marco semanal y una resistencia cercana a los 26.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de BHI, que mantiene su soporte técnico ubicado en los 295 pesos y una resistencia técnica ubicada en los 315 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes. Para este periodo de tiempo conserva una tendencia alcista. La acción de Celsia, donde la oferta vuelve a retomar el control y conserva su soporte técnico ajustado a los 4.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este periodo, estaría ubicado en los 4.400 pesos, el cual presenta una correlación positiva con su marco semanal. En este marco de tiempo diario continúa el desplazamiento lateral. La acción de Cemento Sargos Ordinaria, que elaboró una velenvolvente de la jornada anterior y conserva su zona de soporte ajustada a los 8.100 pesos. En cuanto a su resistencia para este periodo, se mantiene ubicada en los 8.560 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Canacol, donde el índice de puesta relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte en este periodo estaría demarcado ya en los 12.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 14.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento lateral. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, que mantiene su zona de soporte ajustada a los 13.000 pesos. Este nivel también presenta una correlación positiva con su marco semanal y una resistencia ubicada en los 14.300 pesos, ajustados también a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, donde el índice de puesta relativa se ajusta a niveles de sobreventa. Su soporte en este periodo quedaría ubicado en los 2.100 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y establece una resistencia para este marco de tiempo cercana a los 2.240 pesos. Para su periodo diario la tendencia continúa siendo bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 2.480 pesos y una resistencia técnica cercana a los 2.650 pesos. La parte superior de esta estructura, para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, con una zona de soporte para este periodo ubicada en los 59.000 pesos, nivel que detallábamos en el último informe, y una resistencia cercana a los 62.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días, para este marco de tiempo permanece el movimiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 16.700 pesos y una resistencia cercana a niveles de 17.500 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. Por su parte, la acción del Grupo Subordinaria, que mantiene su resistencia ubicada en los 34.000 pesos, este nivel ya está ajustado a su EMA de 40 días y un soporte cercano a los 32.000 pesos. Para este periodo de tiempo, conservo movimiento bajista. La acción de Éxito, con una zona de soporte ubicada en los 2.070 pesos y una resistencia técnica cercana a niveles de 2.200 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ajustada a su EMA de 40 días, para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de ISA, que elabora Velas Tipo Doji y mantiene su soporte técnico ubicado en niveles de 17.500 pesos. En cuanto a su resistencia, permanece ajustada a los 18.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo diario, continúa el desplazamiento bajista. La acción del Grupo Nutresa, con una fuerte volatilidad en esta última jornada, su resistencia en este periodo se conserva ajustada a niveles de 54.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 47.000 pesos, nivel que detallábamos en los últimos informes. Algunos indicadores, como el índice de fuerza relativa, en su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de PEI, donde el índice de fuerza relativa se ajusta a niveles de sobreventa y su zona de soporte en este marco de tiempo, estaría ubicada en los 70.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte y una resistencia que quedaría ubicada en los 74.000 pesos. Reiteramos, como en videos anteriores, que la acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a los 70.000 pesos. Para este periodo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de PEI, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra, mantiene su soporte en este periodo cercano a los 420 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia ajustada a los 450 pesos. Para este periodo de tiempo, conservo movimiento lateral. Continuamos este informe con la acción de Preferencia del Banco Colombia, que ya completa dos jornadas en por de la oferta. Su soporte permanece ajustado a los 33.000 pesos y una resistencia cercana a los 34.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia del Cemento Zarcos, con una resistencia para este periodo ubicada en los 8.000 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 7.000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia del Corfo y Colombiana, que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 18 de julio, su soporte en este periodo estaría ubicado en los 12.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 13.700 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento bajista. La acción de Preferencia de la Vivienda, elaborando velas y podoyi, y mantiene su resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 20.500 pesos. En cuanto a su zona de soporte para este marco de tiempo diario, se conserva en los 17.600 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia del Grupo Argos, con una resistencia técnica ubicada en los 12.500 pesos, y un soporte técnico ajustado a los 11.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, permanece la tendencia alcista. Por su parte, la acción de Preferencia del Grupo Sura, que conserva su soporte ajustado a los 23.000 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes, y una resistencia cercana a niveles de 25.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de Terpel, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su soporte permanece en los 8.500 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 9.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su soporte permanece ajustado a los 6.900 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 7.400 pesos, este nivel que hemos destacado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista.